Avance oficial del capítulo número 42 de la historia de Juana del día de mañana martes Gabriel le pregunta a David Ayala que cómo está Juana, que qué es lo que está sucediendo Y este le dice que sólo quiere partirle la cara, así que no lo esté molestando Mientras tanto más tarde Juana se lleva la sorpresa de que se encuentra a una persona bastante cercana a Gabriel ¿Usted qué está haciendo aquí? Él me pidió que la acompañara a donde fuera, así saliera de su casa yo iba a estar con usted Y esto cómo terminó sucediendo y David Ayala tuvo que ver con todo eso Mientras tanto vemos que Camila recibe una visita bastante interesante ¿Por qué interesante? Porque todo parece indicar que ella va a tomar represalias después de que Paula la haya ahorcado Y es que sí, Paula vino a la casa de Camila y se terminó desquitando con ella La tomó a la fuerza y sí, comenzó a ahorcarla Tú tienes la culpa de todo lo que me está sucediendo con Gabriel Tú le dijiste a él que yo me estaba cuidando con unas pastillas, ¿verdad? Que por eso no podía quedar embarazada Tú me las vas a pagar porque me quieres quitar a Gabriel así como con Juana Eres igualita a ella No te bastó con meterte con mi padre y ahora me quieres quitar a mi marido Eso es algo que no voy a permitir, así que soy capaz de matarte Así que no se pierdan por nada el mundo este capítulo del día de mañana martes Número 42 de la historia de Juana ¿Qué tal les pareció el avance? Los voy a estar leyendo ¿Qué tal les pareció el avance? Los voy a estar leyendo ¿Qué tal les pareció el avance? Los voy a estar leyendo